¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDonny y aquí estamos en Pokemon Home Adventure el peque loco chicos bueno estamos aquí al lado del máximo que le dije que me esperara y bueno me ha esperado así que vamos a hablar y vamos allá a ayudar a Latios creo que ha dicho o Latias no sé. ¿Ya te has decidido? Sí, pues muy bien salvemos a Latios y solo se va él bueno chicos pues nada vamos a pelear es el Team Agua vamos con Pinocho se va a pescar espero que no tenga muchos Pokémon porque eso puede ser un problema vale no lo toques las narices a nuestro jefe yo no toco las narices a nadie soy un buen chico por favor tiene agua soldada quiere combatir envía un tentacruel en serio y yo lo chimpakeman de tipo eléctrico no puede ser oh my god hoja aguda bueno tenía que haberle utilizado primeras un sorpresa vale pero bueno por bestia por cabezonería por tontería o Pinocho se puede pescar al río del escribir bien nivel 58 tenía vale vale todo con la nivel 47 brutal Lilith, Danny, Big Judge y Millena, 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 Millena vamos con Lilith Millena tipo 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 siniestro se supone que nuestro amigo nuestro bueno eso me da igual porque mi intimidad baja el ataque físico viento plata le debería destrozar a ese Millena vale no tenemos ataque tipo lucha pero sí que tenemos uno dicho que le debería destrozar hasta luego Lucas Millena para su casita vale chicos genial brutal y de qué tipo será el maldito líder de gimnasio chicos es la pregunta que me estoy haciendo llevo haciéndome un rato vale no lo sé me queda un poco pinzado lo que agua cayó no puede ser si si puede ser chicos pero bueno vamos y no fastidies no fastidies tengo miedo de que Danny suba demasiado de nivel vale pero bueno vamos a pelear vamos a ver alto ahí crees que eres lo suficiente indigno para enfrentarte a nuestro capitán primero tendrás que vencerme a mí te voy a hacer pasar por la guilla por la quilla por la quilla por la quilla que dice esta chica chicas esta chica está muy chico es es otro es un comandante what the fuck no lo sabía pero bueno hoja aguda para él y toda su familia y ese comandante cae con los ojos cerrados chicos pinocho se puede pescar al río alquivir para 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 bien bueno me da igual la piel tosca bueno no me da igual pero pero nosotros a lo nuestro lilex genial dani genial pillots nivel 41 vale va subiendo de nivel cagrejito yo quiero al cangrejo la verdad me parece que gustaba capturar aunque tampoco he pescado mucho así que no puedo decir que haya tenido opciones de de capturarlo es que mola un montón es super fuerte es una evolución de klinger al final y al cabo nivel 58 lilia genial dani vale nivel 61 esfuerzo no no se lo voy a enseñar vale no se lo enseño pillot crobat 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 ostras y no tengo a mi amigo combatiente de los niños puede ser un maldito problema puede ser un maldito problema puede llegar a ser un maldito problema crobat puede ser no lo sé no estoy seguro vale no he traído a mi amigo que me lo he tenido que traer vale pero vamos con sur vale mal de ojo vale me da igual mientras que no utilice a ver tenía que haberle utilizado tumba roca seguramente pero porque creía que me iba a hacer algún raya confuso o algo más vale aumenta mucho cosas vale ataque especial de crobat el ataque especial bueno para su casa vale dani lo has hecho genial te felicito vale tocó la nivel 48 brutal vale vale pillot pillo el nivel 42 relajo 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 el usuario se relaja y cura la mitad de los ps mientras no voy a dejarlo así mientras lo voy a dejar así vale mirante matías vencido tócalo tocado y hundido espero que no haya más combates ahí hay mucha gente vale hola bros que has podido con mis soldados no importa mientras a mí me queden fuerzas el tiene agua seguirá sus con sus planes que cuáles son imagina un mundo perfecto donde los pokemon de agua viven felices un océano sin fin un paraiso acuático y tan sólo sería necesario doblegar al legendario pokemon de los mares para ello usaremos la excepcional poder del rocío bondad el cual únicamente es activado por latias así que será mejor que desaparezcas latias será mi vaisallo y yo gobernante sobre los mares se complica la vida vale vale tío esquiles su amper menos mal que lleva pinocho hoja aguda no no utilice protección hombre protecciones es de cobardes protecciones de más por saco y hasta luego su amper debería caer de un solo golpe con el primero por los niveles que le saco primero vale hasta luego 2300 genial nivel 59 brutalísimo nivel 49 brutal vale 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 un Kragón bueno no sé cómo se dice vale un Kragón 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 como se dice Kragón 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 o como se dice es que no me no me sale el nombre bien vale Kragón 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 que tío aprendiendo a decir los nombres de los pakebongamers dani chicos pero bueno seguimos 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 McCain Kragón Kragón kinetic periódamos zip color versión kragón aquí sí que no tengo otra porque no me ha traído a la derrota Kragón de los sueños vale vamos con Dani acá sí que no tengo otra porque no me ha traído al derrotar Croats de los sueños vale vale seguimos siendo sub para él y toda su familia colmillo veneno no te envenen młodan y eso es lo único que he vivido Nooo, maldita sea, se envenenó, en serio, y solo le has quitado eso, solo le has quitado eso de... La has podido quitar un poco mal, mal de ojo, menos mal que tengo pociones y cositas, pero no me gusta nada, se va a curar, se va a curar chicos, vamos a intentarlo, tumbar rocas, vale, sabía que se curaba, no se ha subido nada, me ha tocado mi la moral, lo único, pero dale por favor Dani, dale, dale, genial, brutal, bájale la velocidad. Vale, bueno, da igual, chicos, combate tenso, combate tenso, hay que soportarlo, vale. Vamos con Sur, para ver si acaso decide hacer alguna otra cosa, aunque bueno, Sur no le va a matar del todo, creo, un crítico, venga Dani, un crítico, oh my god, sin crítico ni nada, y se lo carga, vale, genial Dani, lo has hecho brutal. Dani se va a quedar fuera del líder de la gimnasia, chicos, Tórcolas, hiper rayos, lo siento, pero no, no, lo siento a Tórcolas, no. Pillo, nivel 43, Sarpedo, Sarpedo, y vamos con Pinocho, y ese Sarpedo se va a su casita, vale, no es combate difícil, llevando a los Pokémon tipo planta, vale, oh, Shiny, bueno, me ha impresionado Shiny, porque no me he acordado que salían Shiny, pero, pero estos están preparados para que tengan Shiny, chicos, es un rollo, pero sí, es así, ya no te impresionan para que salen Shiny directamente, Sarpedo, vale, vale, nivel 50 Davids, vale, vale, Dani, no subas de nivel, no subas, no subas, maldita sea, subió, te retamos al líder de Aguaquiles, que otra vez, esto no puede ser, está pasando, sucediendo, what, maldición, no tienes ni idea de lo que has acabado de hacer, puede que me hayas arrebatado la oportunidad de doblegar a Latios, pero, eso solo te retrasará, lo inevitable, esto no acaba aquí, bros, pues adiós, a ver lo que me cuenta este, bros, has estado genial, parece que Latios no ha sufrido daños, como ya habrás descubierto, Latios alberga el poder del Normi, y en manos del Dinagua hubiera significado un desastre, vaya, parece que Latios te quiere agradecer que hayas salvado, Latios se ha unido a tu equipo, bien, capturamos a Latios, vámonos, bros, tenemos que probar reparar los pies al lunático, vamos, volvamos a la ruta 120, pues nada, chicos, hemos subido de nivel a nuestro amigo de los niños, a Swampert, vale, que se le va a hacer, vale, no, esto, no lo tenemos para el líder del gimnasio, o por lo menos voy a intentar, voy a quitarle, creo que tenemos, podemos llevar equipo, tener cosas, vale, tenemos equipo de sobra para ganar a este líder del gimnasio, que pensaba que era volador, y ahora me han dicho que no es volador, así que, bueno, que se le va a hacer, creo que tenemos equipo aquí, averiguar que tiene este líder del gimnasio, es lo único que me queda por saber, porque si no es tipo volador, en serio, yo juro que es tipo volador, creo que me han engañado, vale, creo que me han engañado, pero bueno, nido bol, vale, bueno, para una nido bol, vale, y por aquí podríamos hacer sur y todo, bueno, ya lo haremos, vale, pero hoy no, vamos directamente al gimnasio, vamos a curar, vamos a cambiar el equipo, y relativamente prepararlo para el líder del gimnasio, vale, porque bueno, Dani ya no lo puede utilizar, porque me pasa de nivel 61, vale, todo hay que decirlo, pero, pero bueno, Dani, 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 aquí, vale, Dani por ahora no lo puede utilizar, vale, para el líder del gimnasio está esto, como veis aquí tenemos a Latios, con el Rocío Dad, vale, le voy a meter en la caja de los que nos regalan, aunque realmente, bueno, Latios sería igual que los otros, pero los legendarios no los suelo utilizar, así que lo dejo ahí, vale, 61, este no le puedo meter ahora mismo, y los otros, pues sí, que los debería meter, por lo menos para que subieran al nivel un poquito más de nivel, por lo menos subir al 61, aunque sea de venir y volver, subirlos, y ya después preparar el equipo para el combate final contra Alana, creo que se llama, la líder del gimnasio, sí, creo que sí, que se puede llamar Alana, pero bueno, vamos a averiguar de qué tipo es el maldito gimnasio, porque no lo sé, gimnasio ciudadana, líder Alana, vamos, eh, huyó, no podemos capturarle, maldito, porque has huido, pelea contra mí, hombre, vamos a ver, eh, cómo va, y lo llevas, bros, camina de campeonato, Alana es líder del gimnasio de Arbolada, es una maestra de los Pokémon de tipo volador, ella estaba en el fondo del gimnasio tras las puertas giratorias, está esperando a los entrenadores que quieren volar los más altos, muy bien, adelante, pues nada, pues muy bien, adelante, vamos a pelear contra este, siéntete la elegancia de mis Pokémon Bags, vale, eh, a ver, si yo idiota, si yo retardo, vale, eh, Pokémon tipo volador, y llevo de primero a mi amigo Pinocho, todrio, what the fuck, se nos complica la vida, vale, eh, Pinocho, vuelve, vuelve, eh, a ver, eh, Pinocho, tendría que cambiar, vale, te debería cambiar, a ver lo que me hace, pico taladro, no me debería quitar mucho, vale, genial, eh, golpe cabeza, la pena no tener un ataque tipo roca con él, pero es que, que, que le quito, para enseñarle el ataque tipo, bueno, es que la protección realmente, podría enseñarle tumba rocas y destrozar, ¿no chicos? Podría ser interesante enseñarle tumba rocas a este Alex, podría ser seguramente interesante, ¿no? Vale, vencimos, uff, qué fuerte, sí, sí, súper fuerte, no, pero en serio, eh, para ir un poquito más rápido es en plan decir, porque ahora mismo, eh, tengo dos Pokémon que estoy leveleando, que no me valen para nada, ahora este Gendasio, y los otros tres, pues bueno, me valen algo más, pero, a ver, eh, golpe roca no, fuerza no, un poco, ladrón, imagen, onda vol, tío, podría prenderlo a alguien, Dios los de aquí, solo Alex y tiene un ataque especial, bajísimo, como que no, eh, no tengo tumba rocas, sí, mira, mira, tumba rocas, a ver si lo puedo aprender, vale, se lo voy a enseñar a Alex, ¿por qué? Porque sí, porque podemos, porque queremos, porque quiero que aprenda, a ver, protección me podría valer, pero, ahora mismo, yo creo que mejor tumba roca, vale, chicos, eh, vamos a seguir para adelante, llevo dos Pokémon que no me valen para nada, eh, ¿he puesto primero a Alex? Sí, vamos con Alex, y vamos a ver, Alana, ha sido mi maestra, no puedo perder, pues nada, no perderá, chica, no perderá, Campista Kylie, quiere combatir, envío a un Firo, vale, nosotros enviamos a Alex, a cero roca, creo que nos va a dar el gimnasio, vale, o debería ser así, vale, tumba roca falló, es lo malo de tumba roca, si falla la primera, es lo malo, pero bueno, a ver lo que le quitamos, debería quitarle mucho, para su casa, vale, genial, Alex, lo has hecho brutalísimo, vale, Torkulaz, Pijoto, nivel 44, vale, vale, y vale, derrotamos a Kai, perdí, ganamos 832.2 dólares, vale, vamos por aquí, hacemos esto, vamos a intentar hacernos hoy los... la ley de los súbditos, vale, y mañana ir directamente a por la ley del gimnasio, vale, lo siento por quedarme callado, pero se me había perdido la cosa, no hace falta que Alana luche contra ti, porque no pasas de aquí, si eso fuera verdad, si eso fuera verdad, tú no pasarías daño, tú no lo pasarías, campero Terrell, quieres combatir, envía un suelo, gran pokémon, en serio, gran pokémon, tumba roca, somos más rápidos, me impresiona, vale, me impresiona ser más rápido que un suelo, pues estaba preparando un ataque de prioridad baja, o me impresiona ser más rápido, vale, nivel 50 Torkulaz, vale, vale, Pinocho nivel 60, vale, genial, Pidgeot, vale, bueno, Pidgeot tampoco vale mucho, vale, vamos con tumba rocas, vale, es más rápido, normales, la ataque de Alana no me hace nada, y hasta luego, mi Pidgeot es el único Pidgeot que no tiene ataque de Alana, chicos, es que a quien se le ocurrió eso, no ponerle ataque de Alana, pero bueno, que se le va a hacer, chicos, Pidgeot, Dinocho, derrotamos a Terrell, Alana has perdido, si, has perdido Alana, he perdido, bueno, creo que lo he leído, francamente mal, pero bueno, da igual, vamos a hablar con este, los amantes de los pokémon bajanos, venimos a, venimos, venimos a este gimnasio, así que no puedo perder, pues no pierdes, no pierdas, no pierdas, vamos allá, vamos a enfrentarnos contra Will, Will Whitton, vale, este sí que es un problema, vale, que saco contra este, a ver, me va a hacer un ataque de tipo agua, seguro, ¿Le pruebo? ¿Qué nivel está? ¿Qué ataques tengo? Sur, mordisco, bueno, vamos a probar a David's, chicos, no creo que tenga nada del otro mundo, bueno, tendrá sur y... Mordisco, sur, no creo que le vaya a hacer nada, mordisco, vale, guay, vamos con mordisco, chicos, bien hecho, David's, ¿qué tenía? Agua mística, ah, es verdad, tenía agua mística, tragar, vale, mordisco, desarme, mordisco, chicos, desarme, bueno, me da igual, vamos a darle cámara rápida, vale, y hasta luego, Lucas, bien hecho, David's, lo siento, es que iba a tirarse en combates de siglo, vale, y no tengo nada contra un Pokémon pájaro agua, Farfetch'd, 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 vamos con Alex, ¿por qué no? Vamos con Alex, vamos con Alex, tumba rocas, para y toda su familia, que caiga, por favor, fácil, sencillo, y para todas, vale, genial, Alex, vale, 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 y vale, y vale, nivel 45, genial, pin 8, y nocturl, venga, vamos a seguir con Alex, ¿por qué no? Alex, el mata pájaros, prácticamente, tumba roca, y ese nocturl para el subsuelo, vale, debería ir, debería, adiós con el corazón, vale, vale, genial, torcolas, vale, vale, nivel 60, está, Lilith, pin 8, y encima es a Will, no he podido evitarlo, claro, ya, ya, ya lo sabemos, pero bueno, le voy a dar, vale, no, esto aquí, creo que era el último combate, vale, pero si había algún combate más, pues, lo hacemos, vale, ese es el último combate, vale, chicos, voy al centro Pokémon, voy a preparar el equipo, y el próximo episodio, combate contra la líder Alana, de Pokémon tipo volador, no sé por qué, me han dicho por ahí, en el otro, uno del NPC, que ya no son Pokémon tipo voladoro, que es otro tipo de Pokémon, vale, no lo sé, no sé por qué exactamente, pero bueno, hay que sacar a Granbull, vale, por ahora, pues, a ver, es que, eh, Lilith no me va a ayudar para nada, chicos, hay que sacar a, a Javi, vale, pero no sé si dejar, por si acaso, qué ataques tiene, esa es la, esa es la pregunta, es la cuestión, qué ataques tiene, que me pueden ayudar estos dos, sorpresa, que ataque de prioridad, porque, a ver, eh, en serio, eh, situando ese, ahora mismo, el equipo es, A, Alex, MJ y Magma, vale, pillo nivel 45, estos dos me pueden ayudar en algo, vale, pero poco, en este combate, no están leveleados y no los voy a levelear, vale, chicos, para eso llevo a mis Pokémon top, vale, pero bueno, estos dos me pueden ayudar, el pillo es el que más dudo que me pueda ayudar, aunque tengo un ataque de prioridad, no sé a quién meter, como, si dejar al pillo o meter a alguno de estos, por si acaso, a genialidad de que puedo sacar algo con ellos, pero me matan cualquier tipo de ataque volador, me los carga, ahora mismo, así que voy a dejar el equipo así, que sea lo que Mew quiera, chicos, y bueno, en el próximo capítulo, veamos el líder de gimnasio, luchamos contra él, luchamos en combate doble, y vemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, o si solo me aguanta un episodio más el capítulo, vale, así que, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis, y qué decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo, con más y mucho mejor, adiós. ¡Gracias!